¡Suscríbete al canal! Pero no lo comenté porque me dio la sensación de que al rapero, al chaval del vídeo, le faltaban un par de jugadores en la cancha Pero resulta que no, no le falta ningún jugador en la cancha, aquí está jugando con todos los titulares Y además, sin venir a cuento, me ha dedicado un vídeo, es en plan, ¿pero yo qué he hecho? ¿Por qué me atacas a mí? Encima que yo en su día vi tu vídeo y no dije nada, ¿me callé? ¿Vas y me dedicas un vídeo? ¡Hombre, por favor, es que esto no puede ser! ¡Por favor, es que esto no puede ser! ¡Por qué! A ver, aquí una cosa está clara Lo que quiere este chaval realmente es que yo comente un vídeo suyo Pero como el vídeo vale la pena, tus deseos son órdenes para mí, my fray Es un videoclip en el cual se supone que él viene hasta mi casa, hasta mi habitación, a darme una lección A dejarme las cosas claras, bro And the fucking, and the, and the, and the, and the people, yeah, everybody ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué pasa? Este pimpinela se supone que soy yo, ¿vale? Soy yo, clavados, ¿eh? El chaval ha dicho, mira, yo cojo un rotulador, me pinto así un poco de negro y ala, a tomar por culo Gran vestuario, ¿eh? Hay un despilfarro de medios aquí, jojo, esto promete Bueno, estoy aquí con Este señor es el protagonista del videoclip Viene con unos guantes de boxeo a darme una lección Bueno, bueno, cuidado, cuidado, no te enfades, chico malo Abro la puerta y me meta ahí un puñetazo en la barbilla, ¿no? Pero es que ahora viene lo mejor El castigo no es el puñetazo El castigo es que me obliga a sentarme en una silla y a escuchar su rap Soy bro, Josanbro, todo un pro, el oficial de verdad Todo bien, todo correcto, hay que jodense He venido a partirte el recto Viene hasta mi casa a partirme el recto Pero bueno, pero invítame a un café antes, un zumito, hablemos un poco Es que se está perdiendo ya la educación Mi camino no se pierde, no sé cómo llamarte Mi vida es mi arte A un hombre y el que leo parte Encantado, soy Josan Todo un placer follarte ¿Por qué de repente tengo como una especie de camiseta, un burka en la cabeza? Yo creo que aquí pasó lo siguiente Grabó todo el videoclip con el chaval este que me imita Pero luego alguna parte no quedó bien y la tuvo que repetir Pero el chaval no pudo venir así que puso ahí a cualquier persona Y para que no se notase que no es el chaval Le puso ahí una camiseta en la cara para que no se le viese la cara Seguro que puso ahí a su abuela Abuela siéntate aquí un momento y no te muevas, eh Que duro grabar un videoclip con tu abuela sentada mirándote fijamente Y decirle un placer el follarte Ya pueden venir cientos a criticarme Ni uno solo va a conseguir igualarme Envidiadme si queréis Y si no, pues que os den por culo Ya pueden venir cientos a criticarme Ni uno solo va a conseguir igualarme Envidiadme si queréis Y si no, pues que os den por culo Que grandes rimas por favor, madre mía Que manejo ahí de las palabras y las rimas Oye, ¿te apetece esta tarde venir al cine? Nos comemos ahí unas palomitas ahí Y si no, pues que te den por culo Ahora viene, ahora viene el momento clave del videoclip El momento más esperado por todos Es el momento baile No pierdo el tiempo, me da suda, soy un chulo Madre mía, el Michael Jackson Pero mucho cuidado porque ese baile No es solo un baile, es magia Porque al hacerlo Al hacer así un poco Intoxica las ganas de bailar Al que está al lado Lo más normal del mundo Lo más normal Tú estás en tu casa ahí Tranquilamente De chill, de wild, de Jordi wild Y de repente viene un tío a tu propia casa Y te mete un puñetazo Te ata en una silla Te secuestra en tu propia habitación Se te pone a rapear Y a ti no se te ocurre otra cosa Que bailar Aparte que ya me dirás tú Que clase de baile es este, ¿no? ¿Qué eres? ¿Un Power Ranger? ¿Qué puta mierda nos quieres decir con esto? No, 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 esto ya no es un baile Aquí te estás quedando con nosotros Se te había colado un mosquito en la habitación Y estabas ahí intentando matarlo Es que esto no Después de estas imas Ni tu gato negro volverá a mirarte Lejos a del rapero legendario Soy más buscado que el puto educario Sin lugar a dudas Yo creo que Steven Spielberg Les ha ayudado a grabar el videoclip, ¿eh? Porque estos efectos especiales ahí Como si estuviera en mi habitación Esto, hay un talento ahí detrás Que vamos, no lo quieren ni saber, ¿eh? Pero escúchame una cosa, cabeza pistacho Ya que quieres estar en mi habitación Coge esta, ¿no? No cojas la antigua Porque, claro, la otra ya no No, no existe Mientras el rapero está poseído Por el espíritu de chiquito de la calzada Y está ahí Yo aprovecho para desatarme Y me escapo Aquí lo gracioso de todo Es que se supone que tiene las manos atadas Pero minutos antes Cuando hace el baile este La mano estaba suelta No, no estaba atado Pero, pero Si no aprendes tendrás una paliza No voy a coña Que tendré la sien Mis movimientos son bellos Hago mortales también Que suelo morir en ellos Atención a la frase Hago mortales también Mortales, así una voltereta para atrás Hago mortales también Y suelo morir en ellos Vale, vale, vale Él cuando hace un mortal Muere, ¿vale? Pero luego resucita Por la gracia de Dios Suele morir Pues dos o tres veces por semana Si hay algún festivo de por medio Igual muere cinco veces Tiene huevos a criticarte Y es por eso que aquí me ves Dispuesto a destrozarte Cuenta hasta tres Tampoco voy a descansarte Este chaval es tonto Este chaval, vamos Es más tonto que cagar pa' dentro El que me imita En lugar de huir Hacia la calle Que es lo sensato, ¿no? Hay un tío en tu casa Que te ha secuestrado Sal a la calle Y pide ayuda Pues no Él en lugar de ir Hacia la calle Sube las escaleras Antes de lo que crees Tendrás que ir a curarte Soy José Ambró El autor de la leyenda Soy José Ambró El que te roba la merienda El que te roba la merienda Mucho cuidadito Que este es de los peligrosos Que como ve ahí Una magdalena O una caja de donete Te lo roba, ¿eh? Atención Se aproxima un combate épico Si sois sensibles Os aconsejo que no lo veáis Rodolfo Tú Tú no mires Porque esto Te puede traumar De verdad Bueno, bueno, bueno La paliza épica El combate a muerte del año Fíjate si la paliza ha sido bestia Ha sido fuerte Que al chaval Le sale ketchup De la frente El rapero legendario Soy más buscado Que el puto Lucario Y qué es lo mejor Que se puede hacer Cuando ganas ahí Un combate a muerte Pues un buen baile Ahora para rematar Ya el vídeo Viene el festival De lo surrealista El chaval Que me imitaba El que acaba de morir De una tenebrosa Y fuerte paliza Resucita Para marcarse ahí Un baile Muy sexy Ahora sube lo que quiere Él lo decide Luego le va jodiqueando Al resto me gire Voy a destrozarte Después de estas rimas Ni tu gato negro Volverá a mirarte Es que no puedo De verdad Estoy llorando Estoy llorando Pero de dónde han salido Estos dos De verdad De dónde han salido Yo creo que alguien Les ha pagado Para que hagan eso Es que no No lo entiendo No lo entiendo A ver, a ver, a ver Creo que te estás equivocando Yo no soy rapero No, no No soy rapero Yo no hago rap Y no hace falta ser rapero Para poder decir Para poder observar Que lo que has hecho tú Es una mierda Es un mojón Y no hay por dónde cogerlo Pero Josan Te llamas Josan ¿No? Josan Vete a comer un cruzán No Fuera bromas Josan Me has hecho pasar un buen rato Tu baile ahí Me ha gustado Y te lo agradezco Sin rencores Si me ves por la calle Por favor No me metas una paliza Como esa Ni por favor Me eches ketchup en la frente Que me da mucho asco En fin Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo No te interro Padres Yo que me alegro 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 Yo que me alegro